Follón en el Salón, chirigota de la línea de la Concepción, en el campo de Gibraltar, con letra y música de José Torres Martín. Una panda de gente que ha venido del lejano oeste campo gibraltareño, aquí al Gran Teatro Falla, donde se está celebrando las semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval de 1992. Vean la estrella que tiene el Chevy, que más parece de los Reyes Magos que del Oeste Americano. En fin, estos son los cuplets de Follón en el Salón. Follón en el Salón, tiene de dos, como cualquier cubrío del oeste. Hay uno que es un matón, el otro que es un dragón, y este que es un paquero, vosotros a veces. El que atiende la barra, además del pianista, pero no hay enferrao, porque está con su cuerpo todo. También hay esa pulana, que vino de San Antonio, y que toda la noche se gana la vida con el baile. ¡Va a pegar una llena! ¡Ay! ¡Va a pegar un guantazo! Y de todo un ratito voy a pegarme los latigazos. El Papa habló y comentó que España es inmoral y decadente. Y a mí me ha jodido un montón, porque no tienes razón. Lo digas, Papa de Roma, Papa Clemente. Aquí hay morales que no están en el gobierno, así que hágote el favor de no llamar con su ator. Si es por razón de estrés o que España es la maldita, usted tiene razón porque busos oscuras son malditas. ¡Va a pegar una derecha! ¡Ay! ¡Va a pegar un guantazo! Y de todo un ratito voy a pegarme los latigazos. ¡Va a pegar! 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 ¡Va a pegar